Muy buenas tardes, un saludo para todos, esperando que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa La Verdad Profética. Daremos inicio a nuestro estudio de hoy tomando lectura del libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 75. Pero los días de la purificación de la Iglesia se aproximan velozmente. ¿Qué cosa viene velozmente que está pronto a llegar los días de la purificación de la Iglesia? Dios se propone tener un pueblo puro y leal, una Iglesia viva, una Iglesia triunfante. Dios tiene propuesto en su corazón, no gran ello. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel, la fuerza de la Iglesia adventista en testimonio del pueblo de Dios. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará su era, su parcela, su campo con esmero. El Señor tiene propuesto en su corazón limpiar a su pueblo, liberarlo de la escoria, de la cizaña. Y está a punto de llevarlo a cabo porque los días de la purificación se acercan velozmente. El zarandeo ha comenzado mediante la palabra de Dios, pero el Señor ahora tiene propuesto cosechar el hermoso trigo. Vamos a orar y comenzar nuestro estudio en detalle de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Te agradecemos una oportunidad más que nos concede de poder llegar al corazón de nuestros hermanos mediante este medio. Gracias, Señor, porque proveen los medios necesarios para ello. Esta tarde nos disponemos a estudiar la inminente purificación del pueblo de Dios. Tú tienes propuesto en tu corazón, Padre Celestial, tener una iglesia pura, libre de pecado en este tiempo, Señor, para llevar al mundo entero el Evangelio de salvación. Suplicamos la presencia del Espíritu para que nos conduzca a través de la Escritura. En Jesús oramos. Amén. Hemos venido estudiando a través de esta semana el tema del zarandeo, el porqué de su necesidad, la razón para llevar a cabo un zarandeo, qué lo causa y cómo terminará ello. Y establecimos para ello, como texto clave, el capítulo 9 del libro de Amós, versículo 9, más ahora leemos el verso 10 también. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada, tal como decía el testimonio, tomo 5. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. El zarandeo es lo que causará el testimonio del testigo fiel, el mensaje del sellamiento. Verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Cómo morirán los pecadores del pueblo de Dios? A espada. En pocas palabras, este es el aventador que el Señor tiene en su mano para purificar, para limpiar su era, su campo. Esto lo encontramos y iremos en detalle a los últimos versículos de la parábola de la cizaña y el trigo. En el capítulo 13 del libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, tomamos lectura en el capítulo 13, los versículos 24 al 30. Jesús les contó otra parábola, les dijo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero debemos de entender que esto es la iglesia de Dios en el mundo, decía palabra de vida el gran maestro, página 49. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto lo estudiamos a través de la semana, que es haber rebajado la alta norma de los principios de la fe para permitir que entrara una ola de paganismo dentro del pueblo de Dios y la iglesia se mundanalizara tal como lo está ahora. Los mayorales del rebaño han dormido. Verso 26. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño, los que habían dormido, y le dijeron, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió, un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquémosla? Arranquémosla, vean que los siervos, después de haber dormido, permitido entrar y ser sembrados en la cizaña, quieren ir ahora y arrancarla. ¿Qué le dice el señor en el versículo 29? Y él les dijo, no, ¿para qué? Porque al sacar la cizaña, no arranquéis también el trigo. Verso 30. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero juntad el trigo en mi granero. Es impactante la descripción de este evento acá. Es un evento de purificación, un evento tal como el señor hará desaparecer la maleza, la escoria, la cizaña dentro del medio del pueblo de Dios. El asunto acá es, por causa de los hombres haber dormido, la cizaña fue sembrada dentro del pueblo de Dios. El paganismo entró dentro del pueblo de Dios, se mundanalizó el pueblo de Dios y no es más la iglesia pura que en un principio fue. Ahora el asunto, después de los hombres haber dormido, vienen ante el señor y le dicen, ¿quién sembró esta cizaña? Satanás, por supuesto, trayendo a este montón de gente a la iglesia y nosotros permitiendo que entren de tal manera. No haciendo nuestra obra de velar por la pureza de nuestro pueblo. El asunto aquí es que vinieron los hombres o los siervos del señor y le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? La respuesta de Dios fue clara en decir, no, si no podemos arrancar la cizaña, debemos de abandonar las filas de la iglesia para no habitar con la cizaña allá adentro. Dejemos que el espíritu de profecía nos responda al respecto. Palabras de vida del gran maestro. Palabras de vida del gran maestro. Página 49 y 50. Dice, en el oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva, que mientras crecía se parecía mucho al trigo, brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino, atribuye el fruto de esta siembra al hijo de Dios y aún así le acusa después de haber sido el sembrador de esta mala hierba. Trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega, el maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. ¿Qué pasa con los siervos del Señor? Se entristecen al ver este tipo de dos clases dentro del pueblo. Los verdaderos hijos de Dios y los falsos entremezclados en la iglesia anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia estaban listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente, unidos, lo uno y lo otro, hasta la ciega. Deben de crecer juntos. Debemos de permanecer en la iglesia. Debemos de trabajar y ser identificados como aquel grupo de testimonios para ministros que dice que trabaja para la purificación de ella. Más no diciendo quién es cizaña y buscando quién es el trigo. Nuestra obra es ¿qué cosa? Crecer juntamente nada más. Producir aquel zarandeo por la predicación de la palabra, la ensalzación de la norma y de los principios de la fe de Dios. Debemos de permanecer dentro del pueblo. La inspiración no aprueba abandonar las filas y formar movimientos decidentes. No, debemos de estar dentro del pueblo de Dios. Somos la última iglesia. Somos el remanente del pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Pero esta angustia ¿hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo los siervos del Señor serán angustiados por ver mezclados al trigo y a la cizaña dentro del pueblo de Dios? La inspiración, volvemos hasta el verso 30 del capítulo 13 del libro de Mateo que nos dice, Mateo 13, 30, dice. Dejar crecer juntos, lo uno y lo otro, hasta la ciega. ¿Hasta cuándo? Hasta la ciega, hasta la cosecha en otras palabras. La gran pregunta aquí ahora es ¿cuándo es esta ciega? ¿Cuándo pasa esta cosecha? Sigo leyendo el verso 30. Dejar crecer juntos lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diría a los cegadores, arrancar primero la cizaña, atarle en manojo para quemarla y juntar el trigo en mi alfolí. Dice que el trigo y la cizaña permanecerán dentro del campo, dentro de la iglesia, hasta el tiempo de la cosecha, hasta el tiempo de la ciega. El verso 39 nos aclara el hecho de cuándo se llevará a cabo esta cosecha. Verso 39 del capítulo 13 del libro de Mateo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega o cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. ¿Cuándo es la cosecha? ¿Cuándo se lleva a cabo el tiempo de la ciega? En el fin del mundo. No, hermanos, ¿ve que es el último día de la existencia de esta tierra? Ahí no dice ello. Ahí no dice que el fin del mundo es el último día de existencia en esta tierra cuando Cristo Jesús viene en las nubes con trompeta. No. Ahí dice que la cosecha es en el fin del mundo. ¿A qué se refiere ahí el término el fin del mundo? ¿Se refiere al último día de existencia de la tierra o a un periodo? Vamos poco a poco, a través de la escritura, a averiguar a qué se refiere el término el fin del mundo. Y entonces sabremos cómo se llevará a cabo la cosecha. El libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 24 al 26, arroja luz al respecto del asunto que significa el fin de los siglos. Hebreos 9, 24 al 26, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. ¿Sí? ¿Queda claro este asunto? En el santuario celestial. Tampoco entró para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Recuerden, el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes, el sacerdote entraba una vez al año a ofrecer expiación y purificación de los pecados del pueblo de Dios. Verso 26, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, cuando dice acá, ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Cuándo se presentó el Señor? Al final de los siglos. ¿En qué tiempo Cristo Jesús entró en el lugar santísimo? ¿En qué tiempo? 1844. Comenzó el día final de la expiación. ¿Y eso se refiere, qué? Al tiempo del fin. Vea usted, querido hermano, que el tiempo del fin no es el último día de la historia de esta tierra. Es un periodo de tiempo al finalizar la historia de esta tierra. Para ello, deseo que me acompañen a El Conflicto de los Siglos, El Conflicto de los Siglos, la página 474. El Conflicto de los Siglos, página 474. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes, antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo. Pues cuando venga, su galardón está con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Cuando se lleva esta obra de investigación, cuando se lleva este tipo de trabajo, antes de que Cristo Jesús venga en gloria. Porque cuando Jesús viene en gloria, viene a otorgar el benedicto, viene a otorgar la recompensa. Por lo tanto, el juicio, la investigación, es antes de su venida en las nubes con gran poder y con gran gloria. El libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 4, nos da más luz al respecto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Hasta cuándo se le pidió a Daniel que cerrara o sellara las palabras de la profecía del inminente fin o el inicio del juicio? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué características habrían de la inminente llegada del tiempo del fin? La ciencia aumentaría en gran medida. Un auxiliar al respecto de esa cita de Daniel es el conflicto de los siglos, páginas 405, que dice El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Sólo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre, dice el hombre de pecado, que también es llamado misterio o iniquidad, hijo de perdición. Y el inico representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta 1798. Sólo después de esa fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Más sin embargo, Martín Lutero fijó la fecha del inicio del juicio. No de la venida de Jesús en las nubes, sino del inicio del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido dessellado. Ha sido retraído el seño. Por lo tanto, el libro de Daniel ahora es un libro abierto. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿Qué sucede acá? ¿Qué acontece acá delante de nosotros, queridos hermanos? Ha comenzado el fin de los signos. El fin de la historia de esta tierra. ¿En qué tiempo comenzó? Cuando fue quitado el sello del libro de Daniel. ¿En qué año pasó eso? 1798. ¿En qué año? 1798. Comenzó el tiempo del fin. Así que la revelación de que la cosecha se lleva a cabo en el fin de la historia de esta tierra, como lo dice el versículo 39 en el capítulo 13 de Mateo, no se refiere al último día. Es en un periodo entre 1798 y la venida de Jesús a recoger a su pueblo. Entre ese tiempo se lleva a cabo la purificación del pueblo de Dios, que es incluso antes del fuerte pregón. El asunto ahora es si el pueblo habrá de ser purificado en un tiempo determinado la cosecha, que es en el tiempo del fin, en nuestra última dispensación cristiana desde 1798 hasta la venida de Jesús. ¿Qué es la cosecha? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es la cosecha? ¿A qué hora es? Es en el tiempo del fin. ¿Quién la lleva a cabo? Vemos que el tiempo del fin no se refiere al último día, sino a un periodo de tiempo. Ahora, ¿qué es la cosecha? Palabras de vida del gran maestro, página 50. Palabras de vida del gran maestro, página 50, arrojan luz al respecto. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha, dice acá, es el fin del tiempo de gracia. ¿Qué es la cosecha en otras palabras? El fin del tiempo de gracia. Para conocer qué es el fin del tiempo de gracia. Un tiempo dispuesto para nuestra salvación. Vamos a la parábola de las diez vírgenes. La parábola de las diez vírgenes en el capítulo 25 del libro de Mateo. Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 8 al 13. Se registra acá una parábola. Que diez vírgenes habían venido al encuentro del esposo. Las bodas estaban a punto de realizarse. Pero dentro de ellas habían cinco prudentes y cinco factuas. Pero vean que estaban juntas las diez. Pertenecían a la misma compañía. Un punto destacable acá. Pertenecían a la misma compañía. Estaban juntos. La única diferencia es en que entre ellas habían cinco prudentes y cinco factuas. ¿Qué las caracterizaban las prudentes? Se prepararon. Tuvieron aceite extra. ¡Wow! ¿Qué representa el aceite extra? Luz extra. Mensaje extra. Verdad extra. La que las cinco factuas no tenían. Verso 8 del capítulo 25 del libro de Mateo. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Danos desde vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El verso 9 dice. Pero las prudentes respondieron. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad. Y mientras fueron a comprar llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y se cerró la puerta. ¿Qué cosa se cerró? La puerta. Después vinieron. Vea. Aún cerrada la puerta. Después de cerrada la puerta. Las vírgenes vienen y dicen. Tocan la puerta. Después vinieron. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes. Y dijeron. Señor, señor. Ábrenos. Pero él respondió. Os aseguro que no os conozco. Velad pues. Dice el verso 13. Porque no sabéis ni el día ni la hora que el hijo del hombre habrá de venir. Esta descripción gráfica. En pocas palabras acá. En la parábola de las diez vírgenes. Arroja gran luz al respecto del tiempo del cierre de gracia. Dice que la puerta se cerró. Y las vírgenes que habían ido en busca de aceite extra. Vinieron. Y la gracia o la puerta ya se había cerrado. Me estoy anticipando a la cita de eventos de los últimos días. Página 186. Vamos al libro. Eventos de los últimos días. La página 186. Eventos de los últimos días. En el zarandeo. Algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes. Que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación. Lo bastante para perseverar. En anhelarlas. Orando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron. Y quedaron rezagados en las tinieblas. Y sus sitios fueron ocupados enseguida. Por otros que se unían a las filas. De quienes habían aceptado la verdad. Las filas raleadas. Disminuidas. Serán llenas por aquellos a quienes Cristo representó. Como viniendo a la undécima hora. ¿En qué tiempo serán llenas las filas que. En el tiempo de la purificación de la iglesia. Fueron disminuidas. En el tiempo de la hora undécima. En el tiempo de la predicación del evangelio. Cuando este se intensifica. Hasta ser un fuerte pregón. Mateo capítulo 20. Versículos 5 y 6. Hay muchos. Con quienes el espíritu de Dios. Está contendiendo. Está zarandeando. Está estremeciendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios. Es el tiempo de la misericordia. Para aquellos que hasta el momento. No han tenido oportunidad de aprender. Qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar. Mientras la puerta. ¿Qué cosa? Mientras la puerta se cierra. Para aquellos que no quieren entrar. Serán admitido. Un gran número. De los que en los últimos días. Oirán. La verdad. Por primera vez. ¿Qué pasa? Mis queridos hermanos. Acá encontramos. Que la puerta se cierra. Primero para unos. Y queda abierta. Para otros. Especialmente. Para la obra. En tiempos de la hora undécima. En una serie anterior. Tuvimos la oportunidad. De considerar ese grupo. Tuvimos oportunidad. De ir en detalle. Quién era ese grupo. Que lideraba la obra. En el tiempo de la hora undécima. Que era el tiempo. Del fuerte pregón. Y que el fuerte pregón. Viene después. De haberse cerrado. El tiempo de gracia. Para la iglesia. Sí. Así de claro. La gracia primero. Se cierra. Para la iglesia. Como ha sido. A través de todo el tiempo. Y queda abierta. Para las almas. En el mundo. Mi hermano. Aprovechará. Usted. El tiempo de gracia. O será. Como las vírgenes. Fatuas. Que no. Se hacen. Del aceite extra. Que no escudriñan. La verdad. Y tienen el mensaje. Para este tiempo. La salvación. Usted ve claramente. Que depende. Exclusivamente. De sus decisiones. De su forma. De actuar. Que hicieron. Las cinco vírgenes. Fatuas. Cuando se dieron cuenta. Que el aceite. Se les acababa. Pidieron aceite extra. A quienes tenían. O las que se habían preparado. Más ellas dijeron. Vayan a los que lo venden. Y no sea. Que a nosotros nos falte. Cuando ellas fueron. A comprarlo. Cuando estaban. Fuera de tiempo. Fueron. Y la puerta se cerró. No pudieron. Pudieron entrar más. Que harán ellos. Que harán los hermanos. Que ahora han tenido. Tanto privilegio. Con las verdades reveladas. Y no las aceptan. No quieren escuchar. El mensaje de la hora. La verdad presente. El libro de Amos. El capítulo 8. Versículo 11 al 12. Lo describe de la siguiente manera. El libro de Amos. El capítulo 8. Versículo 11 al 12. Vienen días. Dice el Señor. En los cuales enviaré hambre a la tierra. No de pan. Ni de sed de agua. Sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra del Señor. Y no la hallarán. No habrá más. Es lo que pasó con las cinco vírgenes. Fatuas. No se prepararon. Tuvieron tiempo. Y destaca este asunto acá hermano. Estas cinco vírgenes fatuas. No eran ajenas a la verdad. No representan a la gente fuera de la iglesia. No. Sino a gente que está dentro de la iglesia. Que habita junto con aquellos que sí tienen la luz extra. Pero estas vírgenes fatuas. Ocupadas por las cosas de este mundo. Embriagados por las cosas de este mundo. No prestan atención al mensaje de la hora. Mis queridos hermanos. Si usted quiere conocer más al respecto de este asunto. Puede contactarnos al teléfono con área 214-205-5904. Es el número oficial de la verdad profética. Usted quiere asignar un seminario. Usted quiere recibir material al respecto de todos estos asuntos. Contáctenos queridos hermanos. O vayan a nuestra página oficial de internet. Laverdadprofética.com Este programa busca acercarles a ustedes esta verdad extra. Este aceite extra que las vírgenes fatuas no tenían. La verdad presente para hoy en día. ¿Cuáles serán las palabras de la gente cuando vean que la gracia se ha cerrado. Y no hay más tiempo para poder buscar su salvación. Que su privilegio y su oportunidad se ha terminado. Primero para la iglesia. Repito. Primero la gracia se cierra para la iglesia. Como decía. Evento de los últimos días 186. Como señalaba Palabras de Vida el Gran Maestro. Página 50. Como lo leímos claramente. En la parábola de las cinco vírgenes prudentes. Y cinco fatos del capítulo 25 del libro de Mateo. En el tiempo del fin. Que no es el último día de la historia de esta tierra. Sino el último periodo de tiempo. Comenzando desde 1798. Hasta la venida de Jesús. En un tiempo entre ese espacio. Se llevará a cabo el cierre de gracia. Para el pueblo de Dios primero. Y se extiende la gracia al mundo. Y se unirán en la hora undécima. Aquellos que nunca han tenido el privilegio de vivir la verdad afuera en el mundo. Y completarán las filas del pueblo de Dios. De aquellos que fueron desarraigados. De aquellos que fueron sacados. De aquella cizaña que fue eliminada dentro del pueblo. Las palabras de estos que experimentan tal hecho del cierre de la gracia en la iglesia. La refleja el capítulo 8 del libro de Jeremías. Versículo 20. Dice. Pasó la cosecha. Se acabó el verano. Y nosotros. ¿Qué cosa? No hemos sido salvos. ¿Qué acontece acá? Estos registran. Notan. Ven. Entran en sí. Dicen. Se acabó la cosecha. Terminó el verano. Y nosotros. No hemos sido salvos. ¿A quién se aplican estas palabras? O dirá usted. Al mundo impenitente. Veamos si esto es cierto. ¿Qué dice el Espíritu de profecía al respecto? El libro. Jóyate los testimonios. El tomo 3. La página 256. Jóyate los testimonios. El tomo 3. Página 256. Hermano. Espero que esté tomando nota de todo lo que aquí se dice. Esto no es palabra de hombres. Esto no es invención de hombres. No es vana filosofía. Esto es verdad presente. Esto es luz para hoy. Es inspirada del cielo. Nosotros lo único que hacemos es el instrumento. Únicamente somos instrumento para presentar verdades relevadas a los profetas de antaño. Jóyate los testimonios. Tomo 3 páginas 256. Pero en nuestras iglesias, dice. Pero en nuestras iglesias. ¿Dónde? En nuestras iglesias. Son muchísimos los que saben muy poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. ¿Cuántos son? Muy pocos los que saben. Muy poquitos hay los que se están esforzando para comprender las verdades necesarias para este tiempo. Pero, dice. En nuestras iglesias son muchísimos los que saben muy poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Hay demasiada gente que ni tan siquiera saben por qué están en la iglesia. Ni tan siquiera guardamos el sábado de la debida manera. Ni tan siquiera observamos los principios de la debida manera. Hay muchísimos que saben muy poco. Casi nada. Y hay muy pocos que se están esforzando para saberlo. Les ruego que no desprecen el cumplimiento de las señales de los tiempos. Que con tanta claridad indican que el fin se acerca. Oh, cuántos de los que no han procurado la salvación de su alma se lamentarán pronto acervamente. Dirán. Pasóse la ciega. Acabóse el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías capítulo 8 versículo 20. ¿A quién se aplican estas palabras? Sí. A los impenitentes en la iglesia. A la cizaña en la iglesia. Aquellos que expresarán estas palabras cuando el cierre de la gracia llegue primero para la iglesia. Aquellos que sean raliados, desarraigados de las filas de la iglesia militante. Porque no formarán parte de la iglesia triunfante. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia, hermanos. Velozmente transcurren las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder. Ni un momento. No seamos sañados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón por sus obras. Mi señor se tarda en venir. Resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Hermanos, por favor, iglesia adventista del séptimo día. Despertemos de nuestro letargo. Veamos que el cumplimiento de las profecías está a nuestro alrededor. Que el pronto cierre de la gracia. Primero para la iglesia y luego para el mundo está cerca. Y debemos de trabajar en pro de nuestra propia salvación. Porque la oportunidad de ser salvos primero se cierra para el pueblo de Dios. De tal manera, aconteció con el pueblo judío. En la finalización de las 70 semanas. A la semana, a las 69 semanas y media con el sacrificio de Cristo Jesús. El pueblo judío comenzaba a contar con el pronto cierre de la gracia. Quedaranle de ahí en adelante 3 años y medio para el cumplimiento de las 70 semanas. Acabóse la gracia para los judíos con la muerte de Esteban. Se completaron allí las 70 semanas pactadas sobre el pueblo de Dios. Desde la cautividad en Babilonia con Daniel. ¿Y qué sucede? La gracia para los judíos ortodoxos se acabó y fue extendida para los gentiles. Esto no es un invento, hermanos. Esto que traemos en verdad presente. Esto es misericordia del cielo. Es gracia de Dios para su pronta y para mi pronta salvación. ¿Tomará usted parte de ella? ¿Tomaré yo parte de ella? ¿Cuándo se lleva a cabo la cosecha? ¿El proceso final de zarandeo dentro del pueblo de Dios? Porque el zarandeo ha comenzado ya, pero tiene una obra final. La cosecha, la purificación del pueblo de Dios. Dios tiene dispuesto a tener una iglesia triunfante. Una iglesia viva. Hoy no lo es, pero lo tendrá. Y eso es justamente antes de que venga el fuerte pregón. Si usted y yo no trabajamos para ello, que siempre hemos anhelado estar en la predicación del evangelio, hasta cuando éste se intensifica, hasta ser un fuerte pregón, no estaremos ahí. ¿Por qué? Porque no queremos hacernos de la luz extra, de la verdad extra. Repito, contáctenos a través del teléfono 214-205-5904 o a través del internet en laverdadprofetica.com. Repito, para contactarnos 214-205-5904 o laverdadprofetica.com. Si usted quiere asignar o agendar un seminario, quiere recibir material al respecto de éste y otros muchos estudios, contáctenos, hermanos. Busque su salvación. Busque el aceite extra. Está acá. Ha llegado el testimonio del testigo fiel. Busque y procure su salvación porque el cierre de la gracia para la iglesia está cerca. ¿Quiénes son los que sigan, dice la inspiración? Vamos ahora. ¿A quiénes les corresponde cegar? ¿Por qué ese papel no es asignado a usted y a mí, que somos simples humanos? A mí no me corresponde dictaminar quién es trigo o quién es cizaña. Yo solo debo de predicar la palabra de Dios, la cual zarandeará. No yo, la palabra. La palabra es la que zarandea. Hace identificación ante lo puro y lo impuro. Quien decide seguir y levantar el estandarte buscará y se allegará a la pureza. Quien la desprecie, cada día se mundanalizará, se paganizará, se volverá un impío. Esa obra de cegar le es asignada a unos agentes de Dios. Verso 39 del capítulo 13 de Mateo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo. Un tiempo entre 1798 y la venida de Jesús. Y los cegadores son, ¿quiénes? Los ángeles. ¿Quiénes son los cegadores? Los ángeles. Testimonios para los ministros. Página 47. Vamos a ir rápido a él porque el tiempo ha avanzado. Es limitado el tiempo acá para tocar temas tan vitales y tan importantes como este. Por eso hacemos un llamado a contactarnos para disfrutar de ampliación de tiempo y ampliación de la verdad, profundización de ello. Testimonios para los ministros. Página 47. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. Repito, a este programa no les ha asignado tal tarea. Nosotros no buscamos hacer ello. Nosotros solo buscamos acercar la verdad a usted. El tiempo de la ciega determina plenamente el carácter de las dos clases. Especificada bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios. No es encomendada en las manos de hombre alguno. Así que deje de ser el juez de su hermano. Así que deje de ser el policía de su hermano. Nuestra obra es predicar la verdad. El espíritu convence y los ángeles se encargarán de eliminar la cizaña de entre medio del trigo. En un tiempo determinado. No hemos llegado ahí. Estamos a punto de llegar. Es el tiempo de la cosecha. Es justamente al tiempo del cierre de la gracia del pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Me imagino que en estos momentos usted se está preguntando. ¿En qué porción de la escritura se encuentra registrado tal obra? Aparte del capítulo 13 del libro de Mateo. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 9 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Tome nota hermanos. Repase estos asuntos. Entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo. Los verdugos de la ciudad han llegado. Cada uno con su instrumento destructor en su mano. Y vi seis varones que venían de la puerta de arriba. Cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en la cintura un tintero de escribano. Un sello. Y al entrar se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre quien había estado. Y se trasladó al umbral del templo. Y el señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escribano. Y le dijo. Pasa por el medio de la ciudad. Por el medio de Jerusalén. Y ponga una señal en la frente de los hombres que gimen. Y claman a causa de todas las abominaciones que se acometen en medio de ella. ¿Quiénes son señados? Los únicos que son señados son los que declaran el pecado. Aquellos que anuncian la verdad y que dicen. Y señalan los pecados que tan ávidamente se cumplen dentro del pueblo de Dios. Y a los otros. Uy, ¿qué les dijo? Pasad por la ciudad en pos de él. Y matad sin lástima ni compasión. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y empezad desde mi santuario. ¿Desde dónde? Desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Dentro de los líderes, los mayorales del rebaño, los ministros. Y les dijo. Contaminad la casa. Llenado los atrios de muertos. Y así salieron a matar en la ciudad. Cuando yo estaba solo. O cuando ellos iban matando, dice Ezequiel. Yo quedé solo. Me postré sobre mi rostro y clamé. Ay, señor. ¿Destruirás a todo el remanente de Israel? ¿A quién? Vea que esto no es en Babilonia, hermano. Esto es en Israel. Y Dios nunca llama a Israel al mundo pagano. Dios asigna el título de Israel al pueblo de Dios a través de distintas épocas. ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu vida sobre Jerusalén? Me respondió. La maldad de Israel y de Judá es sobremanera grande. El país está lleno de crímenes y la ciudad llena de perversidad. Porque han dicho, el Señor abandonó el país o la tierra y no lo ve. Máquina esta obra, ciertamente. El espíritu de profecía respecto del comentario de Ezequiel capítulo 9, asigna las siguientes palabras en el libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 1, página 336. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios están y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado que se les presenta agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 del libro de Ezequiel. Aquellos que han tratado, que han vivido la verdad, que sufren por la mezcla de trigo y ceña dentro del pueblo, que no van a llevar a cabo la obra de desarraigar la cizaña, que sufren, que lloran, que ayunan, que oran para la purificación de la iglesia, obtienen su recompensa prevaleciendo de pie, siendo sellados por el ángel de Ezequiel capítulo 9 y no cayendo bajo las armas de matanza. Vale la pena, mi querido hermano. Vale realmente la pena vivir la verdad, hacer el sacrificio, conformarnos a la voluntad de Dios sino a las cosas de este mundo. Sé que muchos en este momento están pensando y dicen pero eso pasó en tiempos de Ezequiel, en tiempos de Jeremías, en tiempos cuando Nabucodonosor conquistó Babilonia. No pudo haber sido cuando Nabucodonosor, perdón, conquistó Jerusalén, cuando el rey de Babilonia conquistó Jerusalén. No, no puede ser así. La historia y la profecía no lo demarcan de tal manera. Si usted checa el dato claramente, esta profecía no es dada antes de la cautividad, sino que acá ya el pueblo yace en cautividad en Babilonia. Si usted checa el dato, dice que Ezequiel estaba cautivo en Babilonia, yacía cautivo en Babilonia, no en Jerusalén. Por lo tanto, esta profecía es a futuro. ¿Para cuándo se aplican estas palabras? El libro Manuscritos Relices o Manuscritos Liberados, perdón, Manuscritos Liberados o Manuscripts Relices, página 260, dice las siguientes palabras. Manuscritos Liberados, página 260. Este libro es de la hermana White. Son 22 tomos, hermanos. Aquí no se está enseñando cosas fuera de la doctrina y principios adventistas. Esto es verdad presente para hoy. Manuscritos Liberados, página 260. Estudies el capítulo 9 del libro de Ezequiel. Estas palabras tendrán un cumplimiento literal. ¿Qué capítulo dice acá que se estudie? El capítulo 9 del libro de Ezequiel. Estas palabras tendrán un cumplimiento literal. Con todo, el tiempo está pasando y el pueblo, ¿quién? El pueblo está dormido. Hermano, esto es maravilloso. El Señor en su infinita misericordia busca, mis queridos hermanos, auxiliarnos en nuestra angustia, traernos la pronta salvación. A través de toda la historia, el Señor ha cedido tiempo a los seres humanos para aprovecharlo y buscar o trabajar en pro de su salvación. Los hombres lo han despierdeciado. Su tiempo se ha acabado y han sido destruidos. Tal pasó con los antediluvianos. Tal pasó con los judíos ortodoxos. Tal está por pasar con nosotros también. Nuestro tiempo de gracia está por cerrarse y extenderse hacia aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar la verdad. Trabajemos primero en pro de nuestra salvación. Ayer leíamos en la 211 de los últimos días, en la verdad extra, la luz extra del otro ángel, del ángel de Apocalipsis 18, que se le une al tercero, es catalogado como el mensaje de la cosecha. ¿Qué sabe usted de esa verdad? ¿Qué sabe usted de esa luz? Contáctenos, queridos hermanos. Contáctenos y le brindaremos material. Asignaremos o pondremos en agenda un seminario. Contáctenos, llámenos. 214-205-5904 En el libro, primeros escritos, páginas 118, la inspiración declara lo siguiente. Vi luego al tercer ángel, dijo. Vi luego al tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber, no solamente captar, absorber completamente la mente y la atención. El estudio de la palabra de Dios, la dedicación a nuestra pronta salvación y a nuestros semejantes no es cualquier cosa. Esto debe de absorber completamente nuestra atención, completamente nuestra mente. Debemos de estar consagrados al estudio de la palabra del Señor. En el libro, cuidad de los testimonios, el tomo 2, páginas 65 y 66, la inspiración hace la siguiente apelación hacia el pueblo. Cuidad de los testimonios, el tomo 2, la páginas 65 y 66. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia, su decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes y niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Más a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz. ¿Qué cosa había brindado? Gran luz a esos ancianos que el Señor había brindado. Gran luz. Que se le habían destacado o que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo. Habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios. Como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado, decían. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen. El Señor no hará bien ni mal. ¿Qué cosa? No hará bien ni mal. Lo que dice el verso 10 del capítulo 9 de Ezequiel. Tales palabras son manifestadas por los dirigentes del pueblo de Dios ahora. Dios es tan misericordioso. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de amor. Que no hará mal. Dios también es un Dios de ira y lo estamos viendo ahora. No tengamos, hermanos, un mal concepto de lo que Dios es. Cierto. Dios es gracia. Dios es amor para el pecador. Pero no para los pecados que le embarcan. Dios no tolerará el pecado dentro de aquel que se acerca a él. Para la redención no va a eliminar. Y si el pecador yace juntamente con sus pecados, será arraigado junto con sus pecados. Dios tiene dispuesto a tener una iglesia pura. Una iglesia viva. Continúa diciendo. El Señor no hará bien ni mal. Son las declaraciones de estos ancianos o ministros. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Pero así, así el clamor de paz y seguridad, lo que leímos ayer, que el Señor no ha enviado un mensaje de paz y seguridad, sino de advertencia, es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos, dice acá, no querían ladrar. ¿Para qué son los perros? Los perros anuncian el peligro, cierto. Esto es una aplicación alegórica. No es una ofensa, hermano. Queremos claramente, dejemos claros este asunto. Estoy leyendo de joyas de los testimonios, tomo 2, página 66. Para que vea usted que estas no son mis palabras, vaya al libro. No lo tiene, cómprelo o ya sea que usted lo busque en las aplicaciones de internet, vaya directamente y verifique que esto lo está diciendo el espíritu de profecía. También lo dice el libro de Isaías. Asigna el título de perros mudos a aquellos que no hablan, que no advierten el peligro. ¿Para qué son los perros? Muchos tienen perros guardianes y cuando ellos ladran advierten peligro. ¿Ok? Dice que estos perros mudos no querían ladrar. Son los que sienten la justa venganza de un dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Hermano, se pregunta usted, ¿por qué ha sido mantenido esto lejos de nosotros tanto tiempo? ¿Por qué no se nos predica tal cosa? ¿Por qué no sabíamos ello? Mensajes selectos, tomo 1, página 276. Claramente dice que por el proceder de nuestros propios hermanos. Por el proceder de nuestros propios dirigentes. Yo no estoy asignando y diciendo todos, no. Pero muchos de nuestros dirigentes no nos han predicado y muchos de los que somos ministros nos hemos callado por tanto tiempo. Pero hay que velar por nuestra salvación y la de nuestros semejantes. Otra cita para ratificar y ir cerrando la presentación esta tarde ya que el tiempo ha avanzado. Se presenta en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 14 al 16. Dice claramente en el verso 14. Entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre. Con una corona de oro en su cabeza y en su mano. En su mano, destaque lo que él tenía en su mano. Y en su mano una hoz aguda. ¿Para qué es una hoz? Para cegar, para cosechar. ¿Qué tiene el Señor cuando él viene en segunda vez con gran poder y gloria? Con las cuestas y millones de ángeles. Él viene con sonido de trompeta. No tiene una hoz en su mano. Entonces, ¿qué evento es este? Verso 14, capítulo 14, verso 14 del libro de Apocalipsis. Entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre. Con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otra voz. Y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Toma tu hoz y ciega. Porque ha llegado la hora de cegar y la miez de la tierra estaba dura. Y en el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz y cegó la tierra. Después, dice, otro ángel salió del santuario que estaba en el cielo teniendo también otra hoz. Aquí no es Jesús, sino que es otro ángel teniendo una hoz. Afilada y del altar, verso 18, salió otro ángel que tenía poder sobre el fuego y gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada. Toma tu hoz afilada y vendimia no las uvas singulares, sino plural. Los racimos. ¿Qué es más? Las uvas o racimos. Los racimos de la vid de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel pasó la hoz afilada por la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Hermano, el tiempo es insuficiente para expandernos y profundizar en estos asuntos. Usted quiere seguir estudiando. Usted quiere buscar el proveedor de salvación de su alma. Contáctenos. 214-205-5904 O en internet, laverdadprofetica.com Para estudiar el juicio de los muertos, el juicio de los vivos, la inminente purificación de la iglesia. Ese aquí el capítulo 9. Si usted quiere material, si usted quiere un estudio directamente dedicado a un fin de semana o una semana completa con ustedes, llámenos, contáctenos, queridos hermanos. Trabajemos, queridos hermanos. La inminente purificación de la iglesia está cerca. El Señor tiene resuelto purificar a la iglesia. Ese evento se lleva a cabo en el fin de la historia de esta tierra. No en el último día, sino en un periodo específico. Y primero, esto se lleva a cabo en la iglesia. Porque el cierre de gracia para el mundo es postrero al de la iglesia. La iglesia, el mundo, ha de ver una gran cosecha de segundos frutos en el mundo, los cuales vendrán y llenarán las filas del pueblo de Dios cumpliendo Isaías capítulo 66, versículo 19 al 20. Hermanos, hay mucho que estudiar. Recuerden, este fue su programa, La Verdad Profética. Invitados a seguir escudriñando la palabra de Dios, trayendo verdad eficaz, oportuna para nuestra salvación. Bendiciones para todos. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.